Tauro, Virgo, Capricornio, ¿te contactará esa persona especial? ¿Qué es lo que está pensando ahora? ¿Qué es lo que piensa hacer contigo? Te lo cuento todo, así que quédate porque aquí no hay censura, aquí te diré exactamente la verdad. Si coincide contigo y quieres ayudarme, me puedes compartir este video, dejarme un comentario, decirme qué signo eres para ver si te hago un video más extenso. Yo feliz y encantada de ayudarte, de poder estar aquí a tu lado. Voy a empezar con un consejo especial a ti que me estás escuchando y después paso a cada signo que mencioné, decirle exactamente lo que viene. Veamos entonces cuál es el mensaje para los tres signos que están viendo este video. Dice relación kármica. Mira, yo siento que aquí hay un perdón de por medio, ¿sabes? Yo siento que aquí hay una relación kármica, una conexión kármica que no te permite fluir o que de pronto te marcó tanto que te impide empezar ciclos nuevos o ciclos de pronto renovados. Yo también siento aquí, de una manera u otra, que hay personas que sienten mucho arrepentimiento y que yo siento que por amor propio y por tu bienestar es mejor soltar y perdonar. Independientemente de lo que vengo a decirte aquí, quiero que sepas que en la parte emocional hay algo que hay que perdonar, hay algo que hay que dejar atrás para poder fluir de una mejor manera en las situaciones emocionales que vienen en los próximos días. Es importante que sepas que el corazón se puede curar, que el corazón se puede sanar. Eso es lo que te están diciendo. Y dice, hasta que tú no sanes esto, todas las relaciones que vengan hacia ti serán kármicas también. Entonces, hoy yo le pido a mi Padre Celestial, a los ángeles, a todo el universo como tal, que te libere de esto, que realmente permitan que vengan a ti situaciones diferentes y que por favor, tú que me estás escuchando ahora, perdones. Cualquier situación o cualquier de pronto mal momento que viviste, lo perdones y que te permitas avanzar hacia un nuevo camino. Vamos a ver entonces mis queridos y amados Tauro, Virgo y Capricornio, que es lo que viene para ti en los próximos días. Veamos. Vamos a ver primero qué piensa. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa esa persona especial de ti? Empecemos con el signo de Tauro. Que estás muy a la defensiva. Esta persona piensa que quizás estás muy a la defensiva, que quizás todo el tiempo le quieres pelear o quieres discutirle, que es muy difícil llamar tu atención. Piensa que tú no te sientes interesado o interesada por él o por ella. Piensa que quizás hay otro tipo de persona cerca a ti, de pronto por eso tus actitudes. Entonces piensa también que eres muy enojón, muy enojona. Esto es lo que piensa. No necesariamente tiene que ser la realidad, pero es lo que piensa. Que eres muy cortante. Piensa también que no estás disponible emocionalmente. Piensa también que quizás si se acerca, tú le vas a atacar, le vas a reclamar, le vas a generar un conflicto. Esta persona piensa que con la carta del caballero de espadas, que quizás le frenaste en seco, que ella quería como algo full y tú le frenaste. Piensa también que quizás tiene que ir despacio contigo, porque si no se puede estrellar. Piensa también que si es alguien de tu pasado, no le has perdonado todavía y que tarde o temprano pudieras vengarte. Eso es lo que piensa esa persona. Vámonos con las personas del signo de Virgo. ¿Qué piensa esa persona especial con la que estás lidiando ahorita mismo de ti? Virgo, la carta del rey de oros. Esta persona piensa que tú no haces lo que dices. Piensa que tú le huyes o piensa que tú no cumples tus promesas. Piensa que tú de pronto ahorita mismo no le das la importancia o el valor que él o ella quiere. Esta persona piensa que para ti hay otro tipo de prioridades, Virgo. Esta persona piensa que ya no vale la pena seguirte esperando. Yo siento que esta persona piensa con la carta del rey de oros que tú no tienes como la prioridad de estar con él o con ella o de asumir el reparar la conexión. Yo siento que esta persona pudiera estar exigiendo o queriendo que tú le des tu 100% a como de lugar. Esta persona no es la realidad, es lo que piensa. Esta persona piensa con la carta del rey de oros que dices, dices, dices y no haces nada. Entonces, dice que esta persona está un poco molesta o un poco indecisa si continuar o no continuar, si esperarte o no esperarte, si hablarte o no hablarte. Vámonos con capricornianos y capricornianas. ¿Qué piensa esa persona especial de ti? La carta de la fuerza. Piensa esta persona que contigo puede ser él o ella. Piensa que tú estás dispuesto o dispuesta o podrías entenderle sus rarezas. Piensa que contigo todo fue muy bonito, todo fue muy especial. Piensa que quizás le hubiera gustado que las cosas fueran así por siempre. Piensa también que quizás tú eres muy bravo, muy bravo, muy enojona, ¿sabes? Y también piensa que quizás estaba forzando una conexión. Dice que es como si esta persona pensara que tú no querías estabilidad o que tú no querías realmente nada a futuro con él o con ella, ¿sabes? Esta persona pudiera estar pensando en este momento que sus esfuerzos o sus demostraciones fueron en vano. Y algunos pudieran estar pensando que tú no les tomarías en serio, capricornio. Esta persona podría estar pensando que tú no le tomarías en serio como él o ella quisiera haber sentido que tú le tomabas en serio. ¿Qué hará? ¿Se comunicará? Veamos. Empecemos con Tauro. ¿Qué hará esa persona de tu interés? Tauro, la persona de tu interés con la Carta del Tres de Oro tratará de organizar su tiempo, su espacio, sus emociones para poder compartir contigo de una mejor manera. Esta persona tratará de ponerse en tu sintonía. Esta persona tratará de expresarte lo que no le gusta, lo que le gusta y tratará, yo siento fuerte, de solucionar un problema, un inconveniente que hay contigo. Esta persona estará tomando el control y el dominio de la situación y esta persona, aunque siente que de pronto puede haber un rechazo de tu parte, te buscará. Eso es lo que pasará en los próximos días. ¿Conviene o no conviene? ¿O qué mensaje te da el Tauro a ti, mi Tauro amado? La Carta de un Nuevo Amanecer o la Carta de unas de Bastos. Si se van a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Entonces toma una decisión. O lo hacemos bien o mejor no lo hacemos. Vámonos con las personas de mi querido y hermoso signo de Virgo. ¿Qué hará esa persona especial? La Carta del Caballero de Bastos. Esta persona viene hacia ti. Esta persona viene hacia ti, pero para que esta persona venga hacia ti necesita una señal o necesita tener la certeza de que va a encontrarte aquí o que tú también vas a estar. Porque esta persona está ahorita mismo pensando o sintiendo que tú no piensas en él o en ella, que no le importas. Mejor dicho, esta persona piensa que tú estás en otra cosa menos con él o con ella. Entonces, para que esta persona se acerque a ti es importante que reciba una señal tuya o le demuestres de una manera directa o indirecta que tú estás para él o para ella. Porque esta persona realmente quiere acercarse, quiere estar hacia ti, pero tus acciones no concordan con tus palabras. Entonces eso es lo que esta persona la está limitando ahorita mismo aquí. Esta persona está esperando realmente acción de tu parte. ¿Qué mensaje especial te da el tarot, mi vida? La Carta del 10 de Copas. Dice, aquí se ve próxima una reconciliación con esta persona especial. Sí, yo siento fuerte que aquí hay una reunión pronto entre ustedes. Aquí ustedes se vuelven a ver y vuelven a hablar. Pero repito, hay que de cierta manera darle señales a la otra persona también. Mi querido y amado Capricornio, ¿qué hará esa persona especial por ti o para ti? La Carta del 4 de Báculos. Mira, esta persona por ahora busca su paz y su tranquilidad, busca organizar sus emociones y sus pensamientos. Lo que esta persona va a hacer es mostrarse hacia ti un poco parco, parca, serio, seria, tratando de sanar, de entender qué es lo que piensa y qué es lo que siente de ti. Sí, esto a ti te va a hacer reaccionar o también te va a generar un impacto. Yo siento Capricornio que lo que viene de aquí en adelante es que tú vas a descubrir qué es lo que realmente sientes por una persona de acuerdo a sus hechos y sus actos. Sí, y yo también siento que es importante Capricornio y Capricorniana que en estos próximos días en las situaciones sentimentales seas muy claro desde el inicio y sobre todo seas consciente y claro contigo mismo, contigo misma, no evadir las emociones ni tampoco camuflarlas, ¿sabes? Aquí hay que enfrentar las emociones y es lo que yo veo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué mensaje especial te da el tarot a ti? Si es necesario dar el primer paso, dalo, porque esta persona siente que tú no quieres lo que él o ella quiere. Esta persona siente que tú no quieres la estabilidad que él o ella quiere, ¿sabes? Esta persona piensa que tú vas a jugar con él o con ella o podrías tú pensar que esta persona va a hacer eso contigo cuando no es así. Dice la carta del 9 de bastos, es importante dar un primer paso y avanzar y para poder avanzar hay que arriesgar. Todo riesgo se puede ganar o se puede perder. Al final, la única verdad la sabe Dios. Por eso nos dio el libre albedrío también, ¿no? Para que vestigáramos nosotros. Eso se trata la vida de experiencias. Si te gustó este video, no olvides darle like para más. Te voy a dar signos zodiacales con los cuales te vas a relacionar. Iniciales. Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Pisces, Acuario. Iniciales. La B, la K, la M, la R y la V. Te quiero mucho. Dios te bendice. Chao, chao. Chao.